Hola mi gente, vamos está sorteando, un iPhone 8 Plus, solo tiene que ir a la página, de Facebook, el haitiano Sofoque, y dale me gusta, y compartir, los vídeos que subamos, el ganador, lo vamos a anunciar el 20 de enero, muchas gracias. ¿Cómo vender la patineta? ¿Qué, qué, qué? Oye, eso, eso no se vende hasta diciembre. ¿Para venderla? Dime, tú, tú sabes cuánto costó, ¿verdad? Para yo vender eso en, yo qué sé en cuánto. ¿Cómo vender la patineta? Que no, ya te dije que no. Oye, que tú no le pares a eso. ¿Cómo que no le pares? Tú sabes cómo es tío, muy bien, ya tú sabes cómo es. Él no se va a dar cuenta. ¿Cómo que no? Y cuando nosotros le diga, que él nos mande, escúchame, que nos mande a comprar algo al colmado, vete en la patineta, ¿qué le vamos a decir? Vamos a decirle que se nos la robaron. Ah, ok, ven, vamos a llegar para allá. Puegan acá, puegan acá. ¿Pero qué? Pues estamos vendiendo esta patineta. Yo no le compro vaina, muchacho. ¿Cómo que no? ¿Te la vendemos aquí, eh? Yo no le compro vaina, muchacho. Más ustedes que son unos niños. Váyensete ahí. ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que es? Ven, ven. Ven, ven. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ya, mira, ahí hay un olmega, vamos a ponerlo para entrar. ¿Qué es lo que me pasó? ¿Qué es lo que me pasó? ¿Qué es lo que me pasó? A eso yo le compro un jipeto. Pero ven acá, eso es lo mismo, lo único que... No, 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 no son un jipeto, es un jipeto, es un partineto. No, no, es un partineto, yo no quiero comprar eso. Pero como quieras, tú andas bien, lo único que... Que una jipeta tiene aire y tiene documento, solo que esto tiene aire porque... Míramela, míramela. Ven, ven. Míramela, míramela. Míramela, míramela, míramela. No, espérate, míramela, míramela, míramela. No, 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 no. Porque cada vez que yo compro una cosa a un muchacho, a un muchacho, siempre... Siempre viene tía, siempre viene papalo, siempre viene alguien quitámalo mío. Entonces yo le miren nada, entonces yo... Mira, ya está cansado de eso. Ya no está cansado de eso, Siempre está cansado de eso, Así que hablamos después. Bye, bye. No, ven acá, es que no... Ya nosotros no somos nada así. Mira eso. Hola, 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 hola. Que no, ya mira, a mí me compran eso y ya, eso, eso es mío, eso es mío, yo eso no es de nadie. Siempre les comer esta cuenta, siempre les comer, oye, yo, oye, mejor, mejor, mejor le dalo ahí. Espera, te jalo, yo no compro la bien a los muchachos porque no tienen problemas, porque yo mataba a la gente, pero yo, si, 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 si ustedes quieren la jamen por lo mismo. Mira, ya estoy cansada ya, que a mí siempre engañamos. ¿Cómo es que te engañan? Yo creía que tú vas a llamarme una vez. Yo no, yo no. Oye, yo no quiero problema. Oye, la va a comprar, sí o no, sí o no. Esto no hable, es muy bueno. Espere mudo, habla. No. Oye, usted se entiende, ella está teniendo, entonces yo no quiero problema con nadie. Hablámosle, pues. Mira, ven, ven acá, te va a ir, sí o no, la va a comprar, sí o no, en 500 pesos porque es así. Mira, mira, que no es que le comproba mi dinero, aparte me que engañame todo, bien, bien, bien. Pero ¿por qué tú vas a comprar? Si no, no va a buscar. Pelo, pelo, pelo. Esa, 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 esa que engañame mi pulmón, esa que engañame muchas veces, por tu esta leyenda, ven. Que mira, no te río. Tú me estás dando este, con tantos tequilajes, te ha dando tu tequilaje usted. Que no, que esto es de nosotros, venga, acá, ven, acá, en cámbio. No, 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 eso es de la leyenda él. Esa, tú, venga. Ven, ven. Es de nosotros, mira, la va a comprarse o no, hace calor. Mira, 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 mira. Esto, tú quieres que tú ponderte. En 500. En 500 pesos, en 500 pesos, ¿verdad? Sí. Ahí hay mil pesos, ahí hay mil pesos. Oye, ahí hay mil pesos, eh, hay mil pesos. Volver no lo lo hará, traeme mis 500 pesos es lo mismo yo no voy a ir del 然後到 aqui mismo sentado doin yo lo vamos a cambiar el ruro aqui me enam betray me venga bárbaro la muestra venga bárbaro el lugar itution que se creen con patines yo empe la que yo empe la que que pasa por aqui que allí que paso entonces se nos robaron la patineta quien se le robó la patineta a usted? un muchacho por allí vamos para allá subas, vamonos para allá y me voy a dejar no es policial yo tengo a menina yo creo que lo voy a venir ah, por ahí viene que es lo que es? que es lo que es? tranquilo ue 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 yo no 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 yo complace yo complace a ellos yo complace a ellos yo a esos chiquitos hablan mentiras no, no ya se me robó que se me robó un cuerpo que se me robó la patineta a ellos ponga la patineta a ella mi familia no demi a targets oye primo coronamos la vuelta que ya no es quinientos crystals ¡Buenos días!